El chiste es de un mudo que llega a la casa como a las 2, 3 de la mañana prendidito. Llega para no despertar a la mujer, trata de entrar calladito. Ay, este marico va a contar un chiste, güey. Pero usted me lo pidió. Se lo por charlar, güey. Yo no lo cuento. No lo cuento, güey. Sí, 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 sí. Y así es igual a 2 de la mañana haciendo silencio para que no lo piense. Cuando entra, cuando va así para la cama, cuando le prende la luz a la esposa. Le dijo a la esposa. Eso no me va a reírme, eso pasa. Le dijo a la esposa. Ay, güey. A mí eso no me da risa. Y el mudo, y el mudo. El chiste es de un mudo, güey. ¿A mí eso no hizo el arco? No, 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 ya va a terminar. No, no, no hay mucho que decir. No hay mucho que decir. Por perdón, perdón. Ya. Lo voy a mostrar a las caras porque las caras tienen un impacto también. Entonces ella le dijo. Cuando él entró, ella le dijo. Es que no es mal. Loquiza de que me mata con eso. Y me fue. ¡Mal! Yo voy a seguir, yo voy a seguir, güey. Yo voy a seguir. Entonces la mudo le dijo. ¡Mal! O sea, él le está poniendo problemas. Le está poniendo problemas. Le reclamó. El ma, el ma. El ma, la, la. Entonces el marido le dijo. El ma, la, el ma. O sea, estaba con los amigos. Y ella. Esa es la traducción. No, yo no puedo, don Pari ahí, güey. Vámonos, vámonos. Entonces ella le dijo. Ya le dijo. El ma. Se fue alterando. Se fue alterando. O sea, muy bonito. ¡Ja, ja, ja, ja!